La Coordinación del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca realizó la Feria del Microempleo en el municipio de Santa Lucía del Camino, con la finalidad de contribuir con la vinculación laboral de las personas desempleadas en puesto de trabajo formal, reduciendo costos de búsqueda al concentrar en un solo espacio diferentes empresas que ofertan vacantes de nivel técnico, operativo y profesional. En entrevista a la encargada de la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca, Alba Alejandra Martínez López, detalló que estas ferias se están realizando en los municipios en los que se detecta el mayor índice de población y desempleo. El objetivo es buscar que los municipios con mayor número de personas de población y de personas desempleadas sean como los focos de atención a la cual acudamos para realizar este tipo de eventos. Martínez López aseveró que del Estado el municipio que presenta la mayor tasa de desempleo es Oaxaca de Juárez, debido a que es uno de los más poblados y con más colonias conurbadas. Agregó que para este 28 de agosto se realizará una feria estatal de empleo para personas con discapacidad y adultos mayores. El principal es el municipio de Oaxaca de Juárez, ya que es una zona conurbada y presenta el mayor número de población, aparte pues que contamos también con los números y cinturones de pobreza en el Estado, ese es uno de los municipios donde más atendemos. Tenemos programados para el mes de julio y agosto en el municipio de la Villa de Etla, Totetlán del Valle, en diferentes municipios para realizar y obviamente el 28 de agosto de este año se va a realizar también una feria para personas con discapacidad de adultos mayores, que son las diferentes estrategias que se atienden a través del Servicio Nacional de Empleo. La encargada de la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca aseguró que las personas que adquieren un trabajo en estas ferias cuentan con la certeza y garantía de que no serán blancos de empresas fraudulentas. Una persona que se emplea directamente a través de las empresas corre el riesgo uno de que obviamente pues pueda ser atraído por una empresa fantasma, que se ha dado mucho, que te dicen te ofrezco mil quinientos pesos por la semana y al final les acaban quitando dinero y no son contratados. Nosotros cuidamos mucho que las empresas si tengan su registro, su alta patronal y que sí les garanticen las prestaciones de ley a las y los buscadores de empleo. Cabe destacar que a esta feria acudieron un total de 25 empresas que ofertaron 368 vacantes. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.